Oración a San Vicente Ferrer, para necesidades urgentes. Gloriosísimo Padre San Vicente Ferrer, bienhechor mío, amabilísimo protector y abogado de los que sufren, convencido de la gloria y poder que por tus grandes méritos gozas ante Dios, y que ejerces en favor de todos los que a ti acuden, con confianza en tu bondadoso patrocinio, acudo humildemente a ti y me postro ante tu santa imagen, como un hijo que busca el amor de su Padre. Acudo confiadamente ante tus benditos pies, lleno de multitud de pesares y tristezas, de profundas angustias y desdichas, de enfermedades y adversidades, lleno, en fin, de toda clase de necesidades en el alma, en el corazón y en el cuerpo. Acudo a ti con toda mi fe y toda mi esperanza, para que te dignes socorrerme, para que te apiades de mis sufrimientos y me concedas los favores que te pido, para que tú uses tu generosidad conmigo y me ayudes a conseguir el alivio que ansío en mis angustiosas carencias de dinero y mis graves problemas laborales. Sabes que los gastos de mi familia y hogar, la hipoteca, las facturas y otros pagos se agolpan a mi alrededor. Y por más que me esfuerzo, por más que lo intento, no consigo llegar a fin de mes, ni puedo hacer frente a tanta necesidad. Sabes que carezco de un buen trabajo, y que lo poco que consigo no es suficiente, por ello, con toda mi esperanza y confianza te ruego, me des tu milagrosa asistencia, y seas mi abogado e intercesor ante Dios. Por favor, haz llegar ante su trono mis peticiones y ruega para que me auxilie en esto que me intranquiliza y agobia. Expon tus problemas y pide lo que deseas. Continuamos Ayúdame pues, Santo mío, San Vicente bondadoso y climente, intercede ante Dios misericordioso, y preséntale mis ruegos y peticiones. Aleja de mí las penas que me quitan el sueño, y soluciona, te suplico con todo mi ser, mis urgentes problemas y necesidades. Venindo, San Vicente Ferrer, espejo de santidad y ejemplo de virtud, te imploro con plena confianza en tu poder, que extiendas tu mano siempre caritativa. Siempre dispuesta a ayudar a los demás, y me prestes tu consuelo y aliento en todas mis tribulaciones y sufrimientos. Te ruego te apiades de mí y de mi familia, y que no me dejes solo y sin pronta solución, ahora que tan necesitado estoy de socorro. También te ruego me alcances que Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, me bendiga, me preserve y me guarde de toda dificultad, enemigo y maldad. Que Él me conceda la gracia y la fuerza necesarias para servirle y cumplir su voluntad. Que Él me conceda la perseverancia para caminar siguiendo las huellas de su Hijo, nuestro buen Señor Jesucristo. Amén. A continuación rezamos con mucha fe y esperanza el credo, tres Padres Nuestros, tres Ave Marías y tres Glorias. La oración y los rezos se hacen tres días seguidos. Si tus necesidades son muy graves y desesperadas, haz todo durante tres días más. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concedido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar esta oración. Si te ha gustado, te invitamos a colaborar con Oraciones para Todos, suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartirlo. Y si deseas, escribe tus intenciones en los comentarios. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.